Ahorita, como pueden ver, vamos todos a adentrar al mar. La bola de esta pequeñita, hay condiciones para nadar, para todos los hipotes. Sabemos que el mar no está tan fuerte. Hoy vamos a intentar nadar todos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Puérdense! Vamos a meterlos todos en grupo. William, ¿estás escucha ahorita? ¡Mire! ¡No voy a bañar! ¡Mire! ¡Patateate el perro y ya vaya el niño, eh! William, ve. ¡Mire! ¿Lo van a meter a nadar también? ¡Sí! ¡Fueron de morir! ¡Mire! Ya van a ver cómo nadar el perro. Ahorita, los hipotes ya se ingresaron más al entreno. Se ingresó Gapu. Se ingresó Iraña. Se ingresó Máquina. Se ingresó Pai. Y William, que lleva el chucho allá, dice. El perro va a nadar también, dice William. Allá lo lleva para adentro. Y Bacapu. Ahí va Dimas, que sería perdido. Ahí vaya Dimas. Con todo. Con todo, dice. Oigan lo que es Churela, pues. Ahí viene el perro nadando ahorita. Viene el perro, miren. Miren el perrito. ¿Ustedes creen que los perros de... Los perritos de garita no pueden nadar, pues? Miren. Miren el perrito, miren el perrito. Ahí va el perrito, miren. Miren cómo nadar el perrito. Y los perritos de garita. Son buenos para nadar también. El perrito, ve el perrito. Ahí va. Va a salir el perrito. Va a salir. Me voy acompañando el perrito yo. Me voy acompañando. Salir el perrito. Va a salir. Bueno, yo creo que salió ahorita. Yo creo que salió ya. Ahí vaya, a ver. Por fuera. Bueno, ahí van los hipotes. Voy a irme detrás yo de los hipotes. Y un Churela que en la primer boya los íbamos a reunir. Ahí va ya uno. Están metiéndose. Están metiéndose ya. Están entrando. Es va Dimas. Es va Bambam. Eso es Bambam, eso es. Pataleyes. Tira la patada, tira la patada. Estas hipotes no podían nada. Con ellos los metemos. Con jaleco. Pues. Pues a los bichos. Las hipotes van ya. Digo que en la primer boya los íbamos a reunir. Van ya los hipotes. Vamos, reúnanse. Bambam, tira la patada. No mueva mucho la cabeza. Cabeza al frente. Al frente así. Ni más va con. Con Bambam. Tapay también. Que no pueden nodar, pero. Vende su chaleco. Que poco a poco. Poco a poco los hipotes. Tienen que ir aprendiendo. Poco a poco. Este video. Está dedicado. Para todos los suscriptores y suscriptoras. Que los van a ver en este video. Todas las personas del mundo también. Bien. Allá tal vez nos alcanza a ver la otra boya. Pero. Vamos a nadar todo. Vamos a dar la vuelta a la boya. Unas cinco vueltas digo yo. Para empezar a ver la condición de todos los nuevos. Pues ahí pueden verlos a todos reunidos. Uno por uno. Está Bambam. Está Piracha. Está máquina. Ahí está Dimas también. Ahí está Dimas. Está parecido por unos días. Ahí está. Miren poco a todos. Como les dije. Que Carlos iba a ir aprendiendo. Y miren. Aquí lo tenemos ya. De acá la va la reventación. Ahí está otro bicho nuevo. Máquina Gustavo. Máquina Gustavo. De mal, madre. Ahí está Balbino. Balbino. Balbino, reportate. ¿Cómo te llamas? Balbino. Está Balbino. José también. José. Nos acompaña José de Carasucia. Está José. Está Capu. Que le quiere incorporar. También. Está Pepe. Ahí está el famoso Chicharito. Chicharito. Miren Chicharito. Ahí está Pilo. Ahí está Pilo. Miren que. Ahí tenemos. Y lo que. Siendo también de aquí. De la orilla de la playa. No pueden ni nadar. Pero. Ahorita están con todo. Que dicen que van a meter ahí. Ahí está Bambam. Y aquí está su servilleta. Churela. Churela. Vamos a empezar a nadar todos. Para ver. Como nos va. Son como 600 metros. Quizás. Vayan a darle la vuelta. Pero me la voy a meter aquí. Churela. No. Solo así. Voy a ir con las patas. No. 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 Llevamos una vuelta ya. No. Vayan a darle la vuelta. Vos esperaste que va un ratito aquí. No aguanto aquí. Descansada. Y un ratito. Ahí está. Cuina. También andamos en apoyo. De los muchachos. Ahí voy detrás. De los muchachos. Porque. Saludos. no los podemos dejar saluditos saluditos Cucho saluditos suscriptores ahí estamos siempre como dijimos que llevamos el proyecto de la escuela de matación ya se esta llegando a cabo mucho de los cipotes nuevos que esta llegando al grupo y hay que enseñarles lo bueno a los cipotes a la juventud hay que enseñarles lo maravilloso lo bueno que no agarren a los ejemplos que hacen todo bueno te atiendan porque esto de la matación es un ejercicio muy bonito y vamos aprendiendo poco a poco los cipotes ahí estamos pues ahorita van nadando todos ahí como pueden ver no se si alcanzan a ver la otra boya a la que estamos viendo a dar la vuelta y saludo a todas las personas también que que nos apoyan con sus comentarios a todos los suscriptores por ahí estaba comentando el primo Luis Luis Pérez por ahí lo estamos saludando también que esta de cerca con el canal como aquí estamos como siempre dándole vida a lo que es el salvamento acuático que es algo profesional esto no es un juego hay vidas en hay vidas por delante porque el mar es algo con el que no se puede jugar es algo muy serio allá vienen ya algunos dando su primera vuelta sus primeros 600 metros este es el mar en donde andamos aquí va Bambam que empieza segundo entreno que tiene pero ahí va tratando la manera de darlo mejor por aquí andamos con seguridad también por allá está una lancha por aquí viene otro joven ya dando su primera vuelta ahí viene Gustavo ahí viene Capu ahí viene Pismo ahí viene Pepe ahí viene William ya dando su primera vuelta sus primeros 600 metros a la boya van a ir a dar la vuelta a la boya ya todos saben dónde está la boya allá va Dimas también que ya tiene un par de días de estar con nosotros también ya él ya es alguien que anda en apoyo de los muchachos pero ahí va Pais ahí va Balbino también que ya cubrió su primer primero de enero Balbino como se siente? ahí estamos relax un poco cansadito pero ahí vamos algo cansado Balbino? si pero ahorita empieza esto verdad? si ahorita no por ahí viene Carlos allá va Wilson Pirracha también ahí va Chicharito Chicharito como se siente? ah cansado Chicharito? si esto empieza Chicharito esta es su primera vuelta Chicharito Wilson Wilson usted como se siente? pero apenas va dando una vuelta ahorita por ahí viene por ahí viene también uno de los que nos siguen a nosotros otro guardavidas Elvin o mejor conocido como Peluca en la lancha ellos ahorita vienen de sacar su jornada laboral de la pesca vienen algo tarde porque a que hora salieron bichos? a pescar? a las 5 de la mañana dicen que salieron ahorita son las 5 de la tarde hasta ahorita vienen a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde pero este va para acá a las 5 de la tarde ahí tenemos a Peluca por aquí anda Peluca que no vino al entreno por andar trabajando pero ahí estaba enseñando sus pescados y que le dice a los suscriptores a usted Peluca? Peluca por ahí vamos a estar por ahí estaba comentando también el canal Wicho Peluca preguntando por todos ahí estaba viendo todos los videos de los cuales hemos subido y ahí estamos vamos a seguir en lo que andamos allá vienen ya los muchachos por su segunda vuelta allá va Dimas hay vacuna allá que anda con todo un tiburón de mar se siente vamos a a finalizar este video para seguirnos adelante porque ahorita empieza la natación vamos a ver con unas cuantas vueltas a ver como se sienten los muchachos y saludos a todas las personas que nos siguen de fuerza a nuestro canal a Armin King saludos a Luis Pérez a Herve Os saludos a todos los que están pendientes de todos los videos y agradecerles por su por su gran apoyo por ahí por ahí está Cuina diciendo que saludando a a Rosy también que siempre están pendientes de nuestros videos comentándolos porque porque esto es algo para que vean las personas que esto también es algo serio no es solo pura diversión o trabajo también nos dedicamos a entrenar para día con día ir avanzando porque no nos podemos descuidar porque es algo que está en riesgo la vida de las personas de los vacacionistas y es algo que tenemos que valorar y cuidar así es que mil gracias amigos y bendiciones a todos y